¿Qué demonios están pasando aquí? ¡Ya, maldita sea, ¿qué haces?! ¡Sí! ¡No, no, 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 no. Max, eso es verdad. ¡No! ¡Ya no lo maté! ¡Sí, tú lo mataste! ¡No, no lo maté! ¡Sí, lo mataste! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Pink mató a Max! ¡Shh! ¡Bil! ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso no sabías que Max era lo único que me quedaba en la vida? John, yo estaba contigo. Es cierto.